La mañana que te di mirando el horizonte Supe que te ibas a ir buscando la montaña La sensación de saber que estábamos al borde De convertirnos en dos personas solitarias Es porque no te gusta ver a tu alrededor Y encontrar que nadie más va a quererte Es porque no te gusta ver a tu alrededor Y encontrar que nadie más va a quererte A tu alrededor Van a quererte A tu alrededor Yo aún voy a quererte Voy a quererte Aún voy a quererte Hoy La mañana que te di mirando el horizonte Supe que te ibas a ir buscando la montaña La sensación de saber que estábamos al borde De convertirnos en dos personas solitarias Es porque no te gusta ver a tu alrededor Y encontrar que nadie más va a quererte Es porque no te gusta ver a tu alrededor Y encontrar que nadie más va a quererte Y encontrar que nadie más va a quererte ¡Ah! Y encontrar que nadie más va a quererte A tu alrededor ¡Ah! Yo aún voy a quererte Voy a quererte Voy a quererte Aún voy a quererte Real cariño Voy a quererte